Muy buenas a todos, pistachos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos en otro capitulazo de este Darksiders 3, aquí seguimos en este reto hardcore dándole cañita justo por donde nos quedamos. Bueno, pistachos, tengo que deciros que... lo primero, lo primero, siempre deciros en este tipo de vídeos de reto hardcore que tenéis las normas del reto hardcore en la descripción del vídeo por si sois nuevos en este canal, o este vídeo es el primero que veis de los míos, para que sepáis un poquito con qué tipo de normas especiales estamos jugando. Estamos jugando en dificultad apocalíptico y además con normas especiales que lo ponen aún más difícil. Sinceramente creo que este reto hardcore se me ha ido la olla y no estoy nada seguro de poder completarlo, pero bueno, vamos a intentarlo, qué demonio, vamos a intentarlo a ver qué pasa. Por otro lado, dos cosas, ¿vale? Una de ellas, he estado mirando un poquito cuáles son los combos que tenemos disponibles, que no son muchos, por cierto, me gustaría que fueran bastante más, pero bueno. Los combos que tenemos disponibles ahora mismo con el látigo. Ya he descubierto varios combos. Ya sabéis que tenemos el combo normal, ¿vale? Que es cuadrado, 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 cuadrado todo el tiempo, y entonces hacemos ese combete. Tenemos por otro lado el de mantener cuadrado. Tenemos este ataque. Lo interesante de este ataque es que lo puedes redirigir un poquito, es decir, yo lo dejo mantenido y puedo hacer la primera mitad del combo hacia adelante, ¿vale? Y la otra mitad hacia atrás. De tal manera que viene muy bien este combo, yo creo, para cuando tienes un montón de enemigos que te están rodeando y son enemigos más bien pequeños, que no aguantan mucho y tal, pues tú haces esto, lo tiras hacia adelante, lo tiras hacia atrás, ¿vale? Según estás lanzando el combo, pues con el joystick apuntas hacia atrás y entonces ella cambia la dirección y termina el combo en el último lugar. Entonces haces una especie como de molinillo, ¿vale? Que sirve un poco para quitarte a todos los enemigos que puedas tener alrededor y que estén molestando, ¿vale? Con lo cual este combo es bastante interesante y además es un tipo de combo que hace daño por arcano, ¿vale? No es físico. Este combo es arcano en principio, ¿vale? Si no me equivoco. Más cositas. Me he dado cuenta de otros combos más, ¿vale? Uno de ellos súper interesante, que es que si apretamos el cuadrado, hacemos una pequeña pausa y luego seguimos apretando el cuadrado, el combo cambia completamente. Es decir, apretamos, hacemos una pequeña pausa y después continuamos y hacemos ese combo, ¿vale? Súper chulo, ¿vale? Porque además hace como un gesto de atraer al enemigo, ¿vale? Hace un gesto de atraer al enemigo y después... Bueno, aquí no me ha salido, ¿vale? Hace un gesto de atraer al enemigo y después continúa el combo de esa manera, ¿de acuerdo? Y ahí salen como unas especies como de luces rojas, como si le hubieras pegado un ostión, ¿vale? Está bastante bien. Otro combo súper interesante, ¿vale? Es este, que hace una especie como de voltear hacia adelante y hace pues como una especie como de ataque giratorio, ¿vale? Hacia adelante y de esa manera es como que pegas como dos o tres latigazos seguidos, ¿vale? Súper interesante. Y de combos aéreos me gustan dos. Uno de ellos es simplemente un pisotón, ¿vale? Pero otro de ellos es el mismo combo que gira, solo que en caída, ¿vale? Súper interesante. Entonces, la verdad es que tenemos unos cuantos combetes que no están mal, ¿vale? No creo que haya muchos más en el juego, por desgracia. Me gustaría que hubiesen bastantes más. Pero bueno, de momento contamos con eso, ¿vale? Otra cosa. Por reservar el juego, me han dado una especie como de código, ¿vale? Que he canjeado y me han dado como una armadura adicional. Esta, el juramento carmesí, ¿vale? Tenéis el texto en inglés, pero básicamente lo que dice es que en la armada de los Nephilim existía un comando especial de unidades, ¿no? Se llamaban el Crimson, no sé qué, el Crimson Noat, que no sé muy bien cómo se traduce eso. Y que lo que hacía es que eran asesinos especializados que se encargaban de desmantelar las facciones de enemigos desde dentro, ¿vale? Y que tenían un característico color rojo, un color carmesí en la armadura. Entonces, súper interesante, ¿vale? Tenemos el normal, que este es el de Furia normal. Y luego tenemos este, que es simplemente la misma armadura, ¿vale? Si os dais cuenta, solo que cambia el color un poquito. Me parece que es lo único que cambia, ¿vale? No te da ninguna estadística ni te da nada en especial. Simplemente cambia el color rojo de la armadura. Personalmente me gusta más el normal, ¿vale? Simplemente quería enseñároslo un poco. Pero me mola más el normal, así que le vamos a hacer el normal puesto, ¿vale? Con ese aspecto metálico mucho más interesante, ¿vale? Mola mucho más Furia, sí. Entonces, nada, dicho esto, vamos a volver un momento atrás porque nos dejamos una cosilla que no cogimos, ¿vale? Si no me equivoco... Uy, vaya bugazo que ha pegado ahí. Sí, nos dejamos una cosilla por aquí que no vimos. Nada, es una tontería, ¿vale? Pero bueno, ya que estamos lo pillamos. Esto. Me parece que hay un enemigo aquí detrás. Sí. A tu casa, conseguimos un poquito de almas. Estupendo. Y pillamos esto, ¿vale? Fragmento de fuerza, ¿vale? Genial. Ya está. Es lo único que nos hemos dejado, ¿vale? Que yo sepa. Y nada, vamos a seguir para adelante, ¿vale? Vamos a seguir para adelante. De momento, descansos de Nephilim tenemos dos. Lo que significa que podemos utilizar uno, ¿vale? Ya sabéis que estamos jugando con la mitad de curas del descanso de Nephilim. Y estoy deseando, la verdad, que me den otra más. Que me den tres para poder usar por lo menos dos. Así que nada, vamos a hablar con Bulgrim. Y creo que vamos a subir unos cuantos niveles. A ver, si le damos a mostrarme mercancías, nos vende un montón de fragmentos de todo tipo, ¿vale? Si le damos a R1, nos vende componentes que de momento no hay nada. Y aquí nos da especiales que estos son mejoras, ¿vale? Mejoras que son equipables. Son interesantes, son interesantes. Pero tengo la sensación de que alguna de estas te la dará más adelante en el juego y no quiere hacer el gilipollas. Gastarme 5.000 almas aquí. Y cuando más adelante a lo mejor las podemos conseguir o estas mismas o unas mejores. Así que de momento vamos a aguantar esas 5.000 almas y no las vamos a invertir, ¿vale? Lo que vamos a hacer es subir de nivel porque nos hace una falta increíble, ¿vale? También podemos vender cosas, interesante. Podemos vender fragmentos y tal que no queramos. Y nos dan un poquillo de almas. Entonces, tenemos mercancías, subir de nivel, agujeros de serpiente, agujeros de semiferte de nada en principio, alimentar a las cosas, ¿vale? Vale, más un nivel. Más otro nivel. Y más otro nivel, ¿vale? Cojonudo. Tres niveles. Vale. Y de esos tres niveles los vamos a invertir en vida. Vida. Otra vez vida. Y daño, ¿vale? Poquito de vida para aguantar la hostilidad de los enemigos que pegan súper fuerte, ¿vale? Y un poquito de daño para empezar ya a hacer un poquito de daño y que los enemigos no nos causen demasiados problemas, ¿vale? Vamos a seguir dándole caña a esto. Viven para confundir y alimentarse de los restos de un mundo que ayudaron a destruir. Oigo enemigos, ¿eh? Mira, ahí hay un truco. Pero a pesar de su sed de almas, Wolverine puede ser una herramienta útil en este viaje. Vale, estoy oyendo un montón de enemigos por ahí. Vamos a pillar esto, ¿eh? Me interesa un montón. Vale, cúmulo mediano de ánimas. Tenemos también un montón de ánimas encapsuladas en lata, como digo yo. Entonces, bueno, cuando veamos algo interesante o simplemente pues que queramos subir de nivel a muerte, pues lo hacemos y ya está, ¿vale? Con el cúmulo de ánimas que tenemos ahí enlatado. Vale. Cuidado, 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 cuidado. Ah, mierda. Vale, metemos el combete. Ah, es que tengo otro cabrón detrás. No. Vale. Uf. Hasta que le coja yo el tranquillo a esto, va a pasar un tiempo. Vale, bueno. Hasta que me evitó un poquito a los combos y a todo, tío. Vamos a tardar un pelín, ¿vale? Vamos a tardar un pelín, la verdad. Y es que jugando en Apocalíptico las hostias que te meten son bastante intensas, ¿eh? Te pegan cada hostia que alucinas. Mierda, vienen por ahí, ¿eh? Mierda, tío. Joder, las esquivas... Joder, es muy difícil esquivar en este juego, ¿eh? Vaya hostias me estoy llevando. Es realmente difícil esquivar cúmulo de ánimas pequeños. Vale, esto no lo podemos cortar. Es realmente difícil esquivar en este juego, tío. Es muy difícil. Es que este reto hardcore... Estas raíces son larguísimas. Parece que se han apoderado de todo. Va a ser jodido, ¿eh? El reto hardcore este va a ser muy jodido, tío. Yo no sé si... Vamos con cuidado, ¿eh? Cabrones, una trampa. No, 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 no. Que te caes. Joder, tío. Joder, tío. Venga, hombre. Venga, ya. Venga, tío. Venga ya. Por favor, venga ya. Joder, tío. O sea, me voy acercando despacito, despacito. Y al final la trampa me la como. Por muy despacio que quiera ir, me la como sí o sí. Joder, tío. No me toques los huevos, hombre. No me quiero curar, ¿eh? Porque es que estoy perdiendo vida de la manera más estúpida posible. Y así no me quiero curar. ¡No! Joder, tío. A tomar por culo. ¡Qué puta mierda, eh! Es que, tío. Tiene demasiada dificultad esta mierda, ¿eh? Está muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Y prefiero enemigos que peguen muy fuerte, pero enfrentarme a uno antes que pegarme contra 20 pequeños, tío. Porque es que en esta dificultad al final los pequeños te pegan unas hostias increíbles y es que son muchos, tío. Joder. Otra opción que tenemos. Otra opción que tenemos es intentar subirnos el daño del látigo muchísimo como para que esos enemigos caigan de dos hostias y no nos den tanto problema. Pero claro, es que al final estos enemigos caen de 3-4 latigazos. Y claro, 3-4 latigazos ya es demasiado. Y 3-4 latigazos al final ocasiona que, joder, que te maten muchas veces con mucha facilidad. Demasiada, diría yo. No, esquiva. Joder, joder, tronco. ¿Qué mierda es esta? Quita, tío. Dios, dame un poco de cancha, hostia. Joder, madre mía, tío. Es que qué pedazo de hostias todo el tiempo, todo el rato. Y es que ni los veo. Es que ni los veo venir. La cámara tampoco ayuda, ¿eh? La cámara es una mierda. Y es que pelear en este hueco tan angosto, tan asqueroso, tío. Vamos a comernos una de estas que quiero recuperar las almas, ¿eh? Toma, cabrón. Toma. Vale, pillo esto. Tampoco tiene muchas almas, pero bueno. Bueno, 400 y algo. Vaya panda de cabrones, tío. Vale, buena. Madre mía, tío. Joder, es que al final son 25 enemigos y claro, te ponen bien en problemas, ¿eh? Sal de ahí, que sé que estás. O sea, cabrón. Se queda ahí. Y es que algunos combos, tío, deberían derribar a los enemigos, deberían estamparlos contra el suelo y no se quedan estampados. Es decir, sí, reciben el daño, pero no se van al suelo. Para nada, en absoluto. Y eso de que no se vayan al suelo, joder, no te da tiempo a seguir combando y a seguir haciendo cosas. O sea, yo hago este combo que parece que les va a dejar incrustados en el suelo y no se quedan incrustados en el suelo, se quedan de pie. Se quedan de pie y es como, tío, joder, no me da tiempo a seguir combando, ¿vale? Hay ciertos combos que por hacerlos deberías tumbarles al suelo. Al igual que cuando ellos te pegan, te desequilibran. Está jodida esta mierda, ¿eh? Está bastante jodida. Mira, ahí tenemos un tonto de esos que le gusta tirar cosas a distancia. Cabrón, tío. No, 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 no me mola. Es que el otro cabrón está ahí, que no quiere nada más que pillarme todo el día. Quita, déjame en paz. Cabrones. Dios. Joder, macho, es que son duros, ¿eh? Son duros estos mierdas en apocalíptico, tío. Es que si ya lo estoy pasando mal, no me quiero ni imaginar. Hay que subir el daño del arma, ¿eh? Hay que subir el daño del arma, pero a full. Hay que subirlo hasta, 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 vamos. Perdonad, pistachos. Creo que no me ha dado tiempo ni a tapar el micro. No, no me ha dado tiempo ni a tapar el micro. Normalmente lo tapo a los estornudos, pero no me ha dado tiempo esta vez. Lo siento. Otro cabrón de estos. Ahí está, tío. Es que menos mal que cuando les haces el combo ese se quedan un poco como despistados, se quedan un poco atontados, aunque no les estampes contra el suelo. Y te da tiempo a seguir cebándoles a hostias. Porque de verdad que... Yo considero que eso es un fallo, tío. Yo recuerdo que cuando jugaba en el Darksiders 1, con guerra, había algunos combos que si los hacías bien, los ejecutabas bien, los enemigos iban al suelo. A no ser que tuvieran un tamaño muy grande. Pero estos pequeñajos, si van al suelo. Si van al suelo de las hostias. Y es lo natural, ¿vale? Porque te deja seguir con bando. Evidentemente... Yo no digo que en Apocalíptico no me peguen mucho. Vale. Ok. De acuerdo. Yo no digo que en Apocalíptico... Hostia, espera. No, 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 tío. Hay que volver. Me he dejado cosas. Me he dejado cosas ahí arriba. Se me va la pinza. No, tío. ¿Pero por qué no te coges? Venga ya, hombre. Por favor, te puedes... Vale. Es que no te has cogido antes. Bien. ¿Y este tiempo de carga, zurdo? Joder, tío. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa aquí? Vamos a usar una mierda de estas, ¿eh? Me ha quitado un montón de vida la caída esa zurda. Joder. ¿Y si te agarras, qué tal? Vamos. Agárrate. No creo que pueda agarrarse, ¿eh? Pero es que entonces... Sí, sí que puede. Ya. ¿Y cómo lo cojo, tío? ¿Cómo cojones lo puedo coger? No puedo. Venga ya, hombre. Tiene que haber una forma. Aquí, aquí, aquí. No me he dado cuenta. Vale. Vamos a pillar esto. Gran cúmulo de ánimas. Vamos a pillar esto. ¿Cuántas me da? Bastantes. Está bien. Mil y pico. Hay que subir el daño del látigo, ¿eh? Bueno, puede ser que esos enemigos menores nos estén dando tantísimos problemas. No, no puede ser. No puede ser. No puede ser en absoluto. Hay que subir daño, 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 daño. Necesito que mueran de dos golpes. Como mucho. Como mucho de dos. ¿Puedo subir a otro nivel? Salud. Parece que nos vamos a divertir los dos. Como guste. A ver, voy a gastar los cúmulos de ánimas que tengo, ¿eh? Necesito nivel. Y más ahora que estamos empezando, tío. De verdad que sí. Mira, 1025, 75. A ver, a ver, a ver. Nos hace falta poco, ¿vale? Para subir al siguiente nivel. Tenemos... Yo creo que con dos de estas. Vamos a romper. Y vamos a romper. Vamos a ver si ya tenemos. Vamos a romper las cantidades justas. Vaya, hombre, me quedan tres. Joder, no jodas. Vale. No. Otra 25. Vale, ahora sí podemos subir de nivel. Que nos vamos a divertir los dos. Vale. Ahora 1230, pide. Como guste. 1230. Es que hay que hacer esto en Apocalíptico. Hay que hacerlo, ¿eh? Si no... 1230. Vale, pues rompemos esta. 1230, ha dicho. Joder, va subiendo, ¿eh? Vamos a romper esta. Y vamos a romper... 1230. En principio... Salud. Parece que nos vamos a divertir los dos. Otro nivel. No. Mierda. Me quedan 30. Como guste. Hasta la próxima. Venga, hombre. A ver. Vamos. Tengo que gastar... Me quedan 30, tío. No siquiera me vale esta de 25. Vale. Y para otro nivel no tengo ni de coña. 400. No, no tengo ni de coña. Vale. Vamos a hablar con este. ¿En qué te puede ser? Parece que nos vamos a divertir. Vale, bien. Como guste. Y ahora vamos a meter aquí... Chicha. Porque es que si no, vamos a pasarlo mal, ¿eh? Fuerza y más fuerza. Ya está. Un 15% más de año. Porque es que si no, nos vamos a llevar hostias. Si no, nos vamos a llevar muchísimas hostias. Y no estoy por la labor, ¿eh? No estoy por la labor. Quiero matar de pocos golpes. Un humano, tío. Humanos en general. Hostia. Mira quién es. Déjame atender a nuestros invitados. Mira quién es. Ulzein Martillo Negro. ¿Ginete? Soy Furia. Espero que estés saboreando este momento, porque podría ser el último. ¿Y tú eres? Yo estoy sorprendido. Y saboreando el momento. Llámame Ultein Martillo Negro. ¿Entonces hoy no me vas a piropear? ¿Eres un hacedor, no? Así es. Cuando tengo algo que hacer. Hoy en día solo uso mis habilidades para fabricar instrumentos mortales. Esta no es tu verla. No, ni tampoco la suya. Al igual que tu consejo, me preocupa el equilibrio, jinete. Los humanos tan frágiles son parte del equilibrio. ¿Has venido para protegerlos? Vaya pregunta. Una tribu de simios lampiños e inútiles, cuyo mayor talento fue inventar nuevas e ingeniosas formas de dividirse y destruirse unos a otros. Podrían sufrir para siempre o morir mañana y no moverían ni un dedo. ¿Entonces a qué has venido? Se pone chulo, ¿eh? ¿Cómo te llaman? Jones. Jones, pregúntame de nuevo. Pero que sepas que será lo último que hagas. Mira alrededor. Mira lo que ha pasado. ¿De verdad crees que todavía queda algo que me aterrorice? Tranquilo, chico. No juegues con ella. ¿Sí? ¿Qué tengo que perder? Este estúpido conflicto hace que todos parezcáis faltos de juicio. Seas ángel, demonio, jinete o incluso hacedor. ¿Sabes siquiera por qué luchas? ¿Eh? ¡Dímelo! Este se ve calentito al final, ¿eh? Llevarás. Este me gusta. Te dejaré vivir, Jones. Jinete, por favor. Tenerte de nuestro lado podría cambiar las cosas de maneras que no podemos ni imaginar. La humanidad podría tener una posibilidad. Aunque mi misión tiene que ver con el equilibrio, no los necesita a ellos. Estoy aquí para sacar de sus escondites a los siete pecados capitales y llevárselos al consejo. Ni más ni menos. ¿Y si pudiera ayudarte? A esa cadenita que llevas no le vendrían mal unos retoques. Lo dudo. Pues no, no le vendrían mal. Me va bastante bien si la ayuda de nadie. Ah, claro. Pero por si no te has enterado de mi apodo, soy un hacedor. Especializado en instrumentos de destrucción, caos y el reparto de dolor. Bueno, sería todo un honor para el bueno de Ultein mejorar su arsenal. Siempre y cuando te parezca bien, Jinete. ¿Qué quieres a cambio? La humanidad no sobrevivirá sin ayuda. Si te encuentras con algún humano durante tu viaje, dile que venga aquí. Refugio es el único lugar que debería estar lo suficientemente protegido. ¿Que los dirija? ¿Cómo esperas que los simios crucen el campo de batalla y te encuentren? No lo espero. Ellos necesitarán esto. El puente. Solo los humanos pueden usarlo. Si lo tocan, son enviados a refugio. ¿Tengo que tocarlos? Acepto tu oferta, hacedor. Aunque dudo que vaya a hacer que tu colección merezca la pena. Parece que tenemos un no-trato. Como muestra de buena fe, toma un regalo. ¡Ira! ¿Dónde? Busca una entrada a las entrañas inmundas ubicada en el inframundo, debajo de la ciudad. Y, Jinete, por favor. Sí, sí, te mandaré a los pequeñines. Aunque no le veo ningún sentido. Ya veremos. Y recuerda, furia. Las puertas de refugio están abiertas para quien lo pida. No va del todo bien el juego, ¿eh? Hay que ser sinceros. Es decir, mientras estaba esta especie de cinemática... No es una cinemática, ¿vale? Pero esta conversación había fallos. Fallos en los que Ulthain se movía de manera muy rara y no sé. Y luego... No sé. Ah. Hay fallitos, ¿eh? Veo fallitos. Una piedra encantada tallada con magia antigua de los hacedores. Permite el teletransporte instantáneo de cualquier humano a refugio. ¿Vale? Estupendo. Mira, una mujer hacedora. Siempre es un placer verte, Jinete. Humanos varios. ¿Ya has terminado de matar monstruos? No, todavía me queda más. Te doy la bienvenida. Gracias, muchacho. ¿Y tú qué? ¿Se puede hablar contigo? Sí. Jinete, ¿qué necesitas? Hostia, mejora de arma. Reforzar mejora. De acuerdo. Veamos qué puedo hacer por ti. Qué interesante... Oh, 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 oh. A ver, a ver, a ver. Refuerzo descentrado, ¿vale? Esto me da daño arcano y físico con este arma 3% y salud 5%. Vale. Y ahora tenemos como dos ramas. ¿De acuerdo? Si me bajo a la... O sea, si me subo la rama de arriba, nos mejora. La salud pasa de un 5% a un 7% y el daño arcano y físico de este arma se mantiene en 3%. Al siguiente nivel sería un 10% de salud, al siguiente un 13% de salud. Vale. Y en la zona de abajo sería daño arcano y físico 6%, 9%, 12%. Joder. Está interesante, ¿eh? Aquí nos pide artefacto demoníaco y refuerzo descentrado. Artefacto demoníaco y refuerzo demoníaco más 1. Y artefacto demoníaco y refuerzo demoníaco más 1. Y el último nivel... Daño arcano y físico con este arma 15%. Salud más 18%. Hostia, si lo llevamos hasta el final, pide un montón de cosas. Artefacto demoníaco, refuerzo angelical 3, esencia de un elegido. Artefacto angelical, refuerzo demoníaco más 3 y esencia de un elegido. Hostia, si. Qué interesante, ¿no? O sea, mejora las mejoras. Nunca mejor dicho. Vale. Interesante. Esto es reforzar mejora y mejor arma. Tienes ganas de hacer daño de verdad, ¿no? Vale. Nos pide pedacito de adamantio. Y estamos ahora mismo en daño 76 y pasaríamos a daño 83. Vale. Vale, vale, vale. O sea, que podemos conseguir daño tanto subiendo de nivel y poniéndolo en daño físico, como subiendo directamente el arma de nivel. Sí, la verdad es que sí lo es. Vale. Vale, 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 vale. ¿Y aquí arriba qué tienes? No. A ver, cuidado. ¿Otro humano? ¿Se puede hablar? Pues sí, tienes que dar gracias, la verdad. Aquí no hay nada útil. Al fin puedo dormir tranquilo. En el subtítulo os ponía tranquila. Aquí es un tío. Vale. No habrás ningún secretito por aquí. No aparece. Me estoy cargando todo el chabolo este, pero bueno, no importa. Vale. Y en el otro puente. En el otro puente, ¿qué? Una caída mortal. Ah, bueno, no. Tenemos la cadena esta, ¿no? O sea, podemos... Exacto. Vale. Por aquí no se puede pasar. Gran cúmulo de ánimas. Estupendo. Vale. Y si no es por aquí, ¿por dónde? Vale. ¿Vale? Ah, mira, por ahí. Vale, guay. Pues... Pues, pues... Ah, vale. Que es una placa de presión. Vale, 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 vale. Estupendo. No podemos utilizar más descansos de estos del Nephilim. El audio se va, tío. Por su causa. Ulfain no es capaz de ver lo verdaderamente importante. Tal vez sí. No es más que un peón que nunca entenderá el juego al que han jugado con él. Y además le encanta escuchar su propia voz, ¿no? No como alguien que conozco. ¿Qué has dicho? Nunca os he contado la similitud de mi nombre con el de Ulfain, ¿vale? Mi nombre aquí en YouTube es Ulfain. Y el del personaje este es Ulfain. Y no es por casualidad. La verdad es que me gustaba mucho el personaje de Ulfain. A ver. No es tampoco mi favorito ni nada. Pero simplemente me llamaba la atención. Me gustaba. Y como no quería llamarme igual. Porque me parecía feo llamarme igual. Porque, joder. Tampoco te vas a llamar igual, ¿no? Pues elegí simplemente modificarlo un poco. De Ulfain a Ulfain. Así que ahí tenéis el origen del porqué del nombre del canal y mi nombre en YouTube. Así que es curioso, ¿no? Es coger uno de mis juegos favoritos y decir. Venga, pues el personaje este, Ulfain, pues Ulfain. Y así nació todo. Así surgió la Navidad. Los artefactos se pueden usar para reforzar las mejoras de armas. Artefacto angelical. Ulfain debería ser capaz de sacarles provecho. Artefacto angelical. Vale. Vale. Estupendo. Estupendo. Vamos a romper aquí cosas. Cuidado porque los enemigos allí están muy juntos. No me gusta, ¿eh? Están juntos los puñeteros enemigos, tío. Me da rabia. Vale. Ya viene. Ya vienen. Vienen todos. De hecho. Ah. Cabrones. Joder. Si es que no me dan tiempo. Joder. Quitaros. Joder. Hijos de puta, tío. Por favor. ¿Cómo sois tan cabrones? De verdad. Está muy lenta furia, ¿eh? De verdad. De verdad. Está súper lenta. Mira, flamento solo pequeño. Voy a tomar uno, tío. O qué. Aguanto un poco. No me han dado vida. Joder. Qué asco. Pegan demasiado en esta puta dificultad, macho. Es imposible. Es imposible que no te lleves 14.000 hostias. Imposible completamente. Es imposible que no te lleves 14.000 hostias por el camino, tío. Y es que me da rabia, joder. Porque deberían premiar que... Es que... Nada. Se acabó. Cuando ya empezamos así... Venga, tío. ¿Y por qué nos bajas el puto escalón esquivando? Venga, dame vida. Coño. Vale. Úsalo. Por Dios. Joder, tío. De verdad. Estoy aquí, tío. Estoy esquivando. Para atrás. Y no baja el escalón. No baja el escalón, tío. Es un fallo. Joder. Es un fallo. Yo pienso que va a bajar el escalón haciendo eso y no lo baja. Me jodas, tío. Así los enemigos te acorralan, tío. Más fácil aún. Se puede usar para mejorar tus armas. Llévale a Damantio, a Ulzain, para mejorar tu arma. Si consigo otra pieza, vamos a ir a verle, ¿eh? Porque lo necesito. Necesito pegar más, tío. Cuanto más pegue, mejor. Más capacidad de supervivencia voy a tener. Voy a darle una hostia a cada coche, así, por si tienen algún fragmento o algo que lo suelten, escondido. Va a haber más enemigos por ahí, ¿eh? O sea que ya me puedo andar con ojo. Mira ahí. Ahí están. Vale, buena. Buenísimo. Vale. Si van de uno en uno, vamos bien. Oh, 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 oh. Joder, el hijo de puta ese. Ya estamos. ¡Muere! Dios, qué gustazo matar a ese cabrón, tío. Vale, cúmulo de anime más pequeño. Estupendo. Vamos a subir ahí arriba porque me parecía... Me parece que hay un tocho, ¿eh? Y los tochos, tío, son muy duros, ¿eh? Hay un tío de esos tochos. Míralo, tío. Qué cabrón. Qué cabrón. Uy, pues aquí la palmamos, ¿eh? Cúmulo de animas. Mediano de animas. Se me está haciendo muy difícil el reto, ¿eh? De verdad. Se me está haciendo muy complicado. Fragmento de fortificación. No sería mal plan usarlo ya, ¿eh? No tengo la forma final. No sé. No sé, pistachos. Lo uso. Es que como empiece ya a usar estas mierdas, tío. Sí, voy a utilizar el fragmento de fortificación, ¿eh? Porque es que... Y el de salud pequeña, ¿dónde está? ¡Eh! El de salud pequeña. ¡Vamos! ¡Que se gasta! Venga. Vienen también otros enemigos. No jodas. Venga, tío. Y me da. Venga, tío. Y me da todo el tiempo. Concentración, ¿eh? No, no, tío. ¡Qué hijo de puta! Pero si he esquivado. Da la sensación de que la esquiva, aunque la hagas en el momento guay, pega tan fuerte que hace daño de área y aunque esquives te pega. Y es como, tío, si te he esquivado, ¿por qué cojones me llevo el golpe? Joder, si te he esquivado. Te he esquivado. No me has dado. Has dado al lado. Al lado de donde estaba yo, pero no me has dado a mí. ¿Qué pasa? Que hace daño de área y te pega igual. Joder, tronco. Se está haciendo demasiado difícil avanzar. Se está haciendo demasiado difícil avanzar. O sea, es que me va a durar esta serie 18.000 capítulos porque, joder, se hace demasiado difícil avanzar todo el puto rato. Ya está. Ya está. Ya está. Que cabrón, tío. ¿Por qué tan rápido? Venga, 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 tío Cébaros más Venga, tío Joder, venga ya Venga ya, tío Venga ya Es imposible No puedo lidiar con tres Les han metido muchísima velocidad Se les ha ido la puta olla, eh Se les ha ido la puta olla muchísimo, tío ¿De dónde van? Venga, no le des ningún golpe Si ves qué tal Joder, macho Estoy con el botón de fijarle y no le fija, tío Hola A tu casa Lo veo demasiado hardcore, eh Demasiado hardcore Demasiado Es que fíjate, tío No puedo avanzar sin que los enemigos me súper revienten Es impresionante Muérete ya, payaso Venga, tío Y me da ¿Pero me das de qué? Si te he esquivado Joder No me jodas Me ha dado vida, eh Ah, cabrón No Joder, qué hijo de puta, eh Vamos Hijo de perra Venga, tío Y me da No te lo crees ni tú Venga ya, tío Pero si no me has dado de nuevo Si es que no me has dado Pero cómo coño me vas a quitar vida Si no me has dado, tío Hace daño de área Qué hijo de puta es, eh Qué hijo de puta es Todo el tiempo, tío Si hace daño de área Es que ¿De qué cojones me vale esquivar? Si me voy a quedar cerca Me voy a llevar el golpe igual Venga ya Venga ya, tío Hace daño de área Es que es la única explicación posible Que haga daño de área Es imposible, eh Es imposible Se han pasado Se han pasado un huevo En la dificultad, tío Se han pasado un huevo En la dificultad Y le han cagado Bajo mi punto de vista Con los enemigos No puedes poner 20 enemigos Y que sean todos tan rápidos Y que tus golpes No les echen al suelo, tío Es que entonces ¿Cómo coño se supone Que les vas a derrotar? Es como que se da por hecho Que los enemigos Que te vas a llevar golpes Se da por hecho Que te vas a llevar golpes Y en apocalíptico Es como Ah, pues te jodes Ya está No sé De verdad que desde el Darksiders 1 Yo no he sentido nunca Que jugando bien Tengas como premio El no recibir golpes Nunca Nunca lo he sentido Jamás Mira, ya me estoy llevando Tropecientas mil hostias, tío Es que Tú lo ves normal Es que no es normal No es normal Que te lleves tropecientas mil hostias Todo el maldito tiempo Jugando Jugando bien Más o menos O sea A ver Jugando bien No es jugando bien ¿Vale? Porque realmente Yo no es que tampoco Esté jugando especialmente bien Pero coño O sea En Darksiders 1 Si tú jugabas bien Y hacías bien los combos Los enemigos no te tocaban Aquí no Aquí tú puedes hacer los combos Que te salgan los cojones Que los enemigos te van a dar Y pobre de ti Como juegues en Apocalíptico Es como Tío No me parece bien Ya está Toma Una hostia Otra hostia Y así todo el rato Ah, tío Es que no Es como que este juego Da por hecho Que te vas a llevar golpes Y como estés en Apocalíptico Pues te jodes No sé No, no me parece bien Tío No me parece bien Estoy contra enemigos menores Que no deberían ni tocarme No deberían hacerme Nada de daño Porque son enemigos menores Son enemigos de mierda Y sin embargo Me estoy llevando un montón de palos Tío Pero yo estoy seguro Que esto te lo pones en fácil Y te llevas palos igual Lo que pasa es que Tu vida prácticamente Ni se inmuta Porque evidentemente Te hacen muy poco daño Pero las hostias Te las llevas igual Y es como No, tío Si el juego estuviese Realmente bien hecho Si el juego estuviese Realmente bien optimizado No te llevarías golpes Porque los combos Harían que fuese posible Que jugando bien No te llevases hostias En Dark Side is uno Si juegas bien No te llevas ninguna hostia Y cuando no juegas bien Te las llevas Claro Es lo justo No sé No sé Muy mal Muy feo Este cabrón Hace daño de área Es la única explicación posible ¿Ves? 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 ¿Ves, tío? O sea Le he metido a la primera esquiva Mira al hijo de puta este Persiguiendome todo el tiempo ¿Le puedes marcar, por favor? Gracias Venga Ya está Ya está, tío No me ha dado Es que no me da el puñetazo, tío Es imposible Es imposible Si no me ha dado el puñetazo No me ha dado el puñetazo, tío Otra vez más El daño de área Así no hacemos nada Esto es imposible Es imposible O sea, lo estoy pasando súper mal Al principio del juego Y con enemigos básicos Básicos Es verdad que este tío Es más fuerte, más grande Pero son enemigos básicos Son enemigos básicos Es que El problema ya no es este tío Porque que este tío me mate Dice Bueno, vale Pues ya está Este tío te está matando Por lo que sea El problema ya no es eso El problema es Que, joder Son los enemigos básicos Los que me están tocando los cojones Creo que Creo que voy a anular el reto Voy a anular el reto Lo doy por fracasado Pero es que es imposible Han puesto un nivel de dificultad Que es una puta pasada Es una puta pasada Y teniendo en cuenta Las pedazo de hostias Porque son unas pedazo de hostias tremendas Que pegan los enemigos, tío Y son rapidísimos todo el maldito tiempo Qué puta manía Con hacer los enemigos tan rápidos, tío De verdad Qué puta manía Tienen Joder Si es que es muy fácil Tronco No hagas enemigos tan rápidos Y haz unos combos Que sean más resueltos En el sentido En el que si ejecutas bien los combos Pues sea fácil Y si no los ejecutas bien Pues entonces te vas a llevar hostias Ya está Yo no sé por qué No han calcado Darksiders 1 En este sentido De verdad Qué puta manía Con hacer las cosas de otra manera Joder Si ya se ha comprobado Que la tónica de Darksiders 1 No funcionaba Qué puta manía Con hacer las cosas de manera diferente Joder En Darksiders 2 había el mismo puñetero problema Enemigos ultra ¿Tú has visto la hostia que me ha dado? A esa velocidad No se la cree ni él Qué puta manía Con hacer eso tío De verdad No puedes hacer a los enemigos Tan jodidamente rápido Y no darle Ni un Miserable Ni una miserable manera De De bloquear los ataques A furia Joder Necesitarás un poco de tiempo Para ver Venir los ataques Y es que los enemigos Atacan demasiado rápido No da tiempo a verlo Ni de coña Ni de coña Por mucho que lo intentes Joder Es que Muchas veces esquivas Esquivas porque intuyes Que te va a caer una hostia No porque realmente veas Que te va a caer una hostia O veas claramente Que el enemigo te quiere atacar No, no Muchas veces esquivas Porque dices Seguro que lo tengo detrás Y seguro que está lanzando un ataque Y entonces esquivas O sea Ah, tío No, no Muy mal Muy feo Tío, muy enfadado Con eso Muy enfadado Han cogido la misma tónica De Darksiders 2 Que por culo me da, tío Si es que en Darksiders 2 No fue un acierto eso No lo fue Fue un error muy grande Fue un error muy grande Darksiders 2 Jugar en Apocalíptico Era una mierda por eso Porque te atacaban los enemigos A una velocidad Supersónica Y cada enemigo Te pegaba una cantidad Absurda de daño Joder Tío Y al fin y al cabo Muerte era muy rápida Pero es que Furia no es tan rápida Como muerte Y aquí los enemigos Siguen pegando a toda hostia Venga, hombre Venga, por favor Joder Es que así no Así no puede ser, tío Por favor Rompe esto Venga, pues nada Machácame el cráneo Si ves que tal Mira, tío Otra vez el puto ataque de área Vete a tomar por culo Macho En serio Otra vez el ataque de área Tío Es que mete ataque de área El hijo de puta Otra vez daño de área Vete a la mierda, tío De verdad Vete a la mierda Te lo digo en serio Te lo vas a cagar ahora Cabrón Te voy a reventar Es que estos tíos Es imposible pasártelo Si no es en apocalíptico Estos tíos Es imposible O sea Si es en apocalíptico Es imposible pasártelo Si no utilizas esto Es imposible Es imposible Es imposible Es imposible Pistachos O sea Hay que utilizar Por cojones Por cojones Por cojones La forma esa Si no utilizas la forma esa Estás muerto Todo el maldito tiempo, tío Voy a anular el reto, eh Probablemente Voy a anular De hecho lo voy a hacer ya Voy a anular el reto Porque es imposible O sea Sé que no me voy a pasar El juego así O sea Me ha dado lo suficiente Como para Darme cuenta De que De que así no Mira, tío Qué cabrón Y ni siquiera le cojo Con el contraataque Venga ya, tío Venga, venga Más, más bichos Venga, tío Es que es una puta locura ¿Vosotros estáis viendo esto? ¿Vosotros lo estáis viendo? Venga Y me da antes Venga Venga O sea No sé No sé Qué canteo, tío Qué canteo Qué canteo No sé A mí me parece Que esto está hecho Con muy poquito Muy poquito cuidado Muy poquito cuidado, tío Lo bien que estaba hecho El primero En el sentido En el que Joder Si hacías los combos Como Dios manda Y La cámara La cámara, tío Era una puta delicia La cámara era brutal Hostia Por ahí nos podemos meter La cámara era brutal En el sentido En el que Joder No, no te juega Hostias No te juega Malas pasadas Dios Vamos a morir Vamos a romper esto Que si no Me va a estorbar Hostia, tío Nos va a meter Unas hostias Increíbles Madre mía Lo que aguanta ¿Qué dices? Venga Vaya hostia Vaya hostia Que pega No Uf Por los pelos Chaval Te acierto adamantio Buah 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 Y un montón pequeño De animas Voy a anular el reto Pistachos Lo digo ya Voy a anular el reto Lo voy a seguir dejando En apocalíptico Pero esto de Tener Puteado el tema De las vidas No Lo voy a quitar Porque Porque es demasiado Tocho Yo lo siento El primer reto El primer reto Que no Que no conseguimos realizar Muy a mi pesar Muy a mi pesar Pero es que En esta dificultad Y con ese reto Hardcore No Es imposible No creo que hubiese Nadie que se lo pudiese Pasar Sinceramente Sinceramente Porque los enemigos Están diseñados No para que tú Esquives los ataques Y juegas bien No no Los ataques de los enemigos Te los vas a comer Te pongas como te pongas Y a mi Eso Eso es un síntoma De que el juego No está bien hecho Lo siento Lo siento Lo siento Perdona a quien lo ofenda Pero Cualquier videojuego En el que Los ataques De los enemigos Estén diseñados Para que te los comas Hagas lo que hagas ¿Vale? Y que el juego Ya cuenta con que tú Te los vayas a comer Hagas lo que hagas Es un síntoma De que el juego Es malo No malo como tal Sino de que está mal hecho En ese sentido Mal hecho En ese sentido Mal hecho El juego El juego tiene que ser Lo suficientemente bueno Y tiene que estar Lo suficientemente bien hecho Como para que si tú Actúas De manera correcta Y juegas de manera correcta No te lleves Ni un puto golpe Ni un puto golpe Es decir Premiar Si eres un pro Jugando No esto 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 no hay manera De esquivar los ataques De los enemigos Yo no soy un pro jugando ¿Vale? No estoy diciendo Que yo sea un pro jugando Para nada Yo soy un maldito manco Pero Pero No esto tío Esto no Esto no Da igual lo bueno que seas Te vas a llevar los golpes Quieras o no Y eso es un error Eso es un error Muy grande tío Muy grande Muy grande ¿Cómo podéis hacer eso? No Muy mal No Muy mal Muy enfadado Muy enfadado con eso Ay tío De verdad ¿Cómo cometen estos errores? Que nos vamos a divertir Los dos ¿Cómo cometen estos errores? Es imperdonable Vamos a subir otro nivel Que nos vamos a divertir Los dos A ver Tenemos casi 800 Habría que llegar casi a 1500 Es decir Es decir Unas 700 almas más Unas 700 almas más Vale Vamos a ver si puedo hacerlo ¿Vale? Porque no las tengo yo todas conmigo Unas 700 4 5500 Sí Sí puedo Sí puedo 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 Unas 700 almas más Pues Ya que sé Únicamente me cargo estas dos Vamos a subir de nivel Otra vez Necesitamos nivel Necesitamos daño Vida Necesitamos todo 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 Necesitamos de todo Ahora mismo Vamos a meter Que se yo Daño Daño Y qué Y meto vida O meto Es que arcano Tío La magia tampoco me está gustando Como funciona en este juego Porque necesitas la barra entera Tío La barra entera En serio La barra entera Y luego no veo que la magia Pegue tanto 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 O sea Sí pero no Joder Se supone que furia es una maga Se supone que furia es una maga Tío No sé Yo de verdad que Si yo hubiera sido el desarrollador Vale No el desarrollador El tío que pone las ideas en el juego Joder No lo hubiera enfocado así De verdad que no De verdad que no De verdad que no Lo hubiera hecho de otra manera Lo hubiera hecho de otra A ver Entenderme El juego no es malo Vale Pero sí que el sistema de dificultad Es ultra injusto Vale Lo demás El juego no me está pareciendo malo Para nada Me está pareciendo decente Vale Tampoco me está pareciendo la hostia Me está pareciendo decente Vale Pero Pero tío El sistema de dificultad No me puedes hacer eso Con el sistema de dificultad Tío No me puedes hacer eso Con el sistema de dificultad Es una cagada Pero increíble Tío Increíble Increíble Han cogido el sistema de dificultad Del 2 Y lo han vuelto a meter aquí Y no Es que el sistema de dificultad Del 2 Era una mierda Es que jugar el 2 En apocalíptico Era una mierda Porque se Generaban un montón De injusticias Un montón ¿Vale? Y aquí Tres cuartas de lo mismo Tío Hay enemigos que según viene Y te pegan enseguida Tío No te dejan ni reaccionar Joder Vamos a meterlo en vida Vamos a meterlo en vida Vamos a meterlo en vida Por ejemplo Vida 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 Yo que sé Tampoco sé en qué invertirlo Por ahí abajo No hay truco Oh sí 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 ¿Cómo que no? Hostia Qué buena Hostia Qué buena Esta Sí señor Cumulo mediana De ánimas Muy bien Joder Qué buenísima Esa No sé No sé Por estas razones Al final Este tipo de juegos Si no están Muy 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 bien hechos Pues no terminan De gustar a la peña Y no terminan De ser buenos De verdad Porque No premian El que tú seas Buen jugador ¿Vale? No sé Tampoco voy a ser malo Y lo voy a comparar Con el God of War ¿Vale? Que es Yo que sé De este año ¿Vale? Que ha sido la hostia Pero es verdad Que yo que sé Un juego de estas características Tiene que tener Como requisito fundamental Que si un jugador Juega perfectamente bien Y hace los combos Perfectamente bien No se lleve ningún golpe Y este juego no lo cumple Por muy bien que juegues Se generan injusticias Que al final van a hacerte Que te coman los golpes Y eso es imperdonable No puede existir En un juego de este género Eso No puede ser Tío Hay que pulirlo Y habrá que Modificar los enemigos O habrá que modificar Los ataques de furia O la velocidad Habrá que calibrarlo Tío Pero no así No Porque yo me lo quiero poner En apocalíptico Y resulta Que se me juntan Tres enemigos Me hacen Y de repente La barra a tomar por culo Y no puedo esquivarlos Porque son Infinitamente más rápidos Es decir Mi esquiva Es infinitamente Más lenta Que sus ataques Se supone que estoy esquivando Se supone que Cuando yo esquivo Debería ser más rápido Que cualquier ataque De cualquier enemigo Porque es una esquiva ¿Vale? No más lento ¿Cómo más lento? Más lento no Tendrá que ser súper rápida Mi esquiva ¿Vale? Aunque los ataques De los enemigos Son rápidos Da igual La esquiva Tiene que ser Ultrasonica Entonces ¿Vale? Para que me dé tiempo Si no Es que estoy En una clara desventaja Tienes ganas De hacer daño De verdad ¿No? Si Tengo ganas De hacer daño De verdad Porque como Esquivar No me está funcionando Pues por lo menos Hagamos daño La verdad Así que bueno Vamos a meter daño No me malinterpretéis El juego es bueno ¿Vale? No estoy diciendo Que el juego Es una mierda No estoy diciendo Que el juego Es una mierda Simplemente estoy diciendo Que hay detalles Ya cállate un rato Ulfey Simplemente estoy diciendo Que hay detalles Tío Que no se pueden permitir O sea Primera Primera crítica Que le hago ¿Vale? Esto siendo Esto siendo Muy 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 crítico ¿Vale? Pero voy a ser muy crítico Con Darksiders Ya que la saga Me gusta mucho 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 Y la sigo Desde muchísimo tiempo Y prácticamente Me compré la Xbox 360 Por el Darksiders 1 O sea que fijaos Hasta que punto Me encanta Darksiders ¿Vale? No creo que haya Gente más fan de Darksiders Que yo O sea de verdad Me encanta Me gusta muchísimo ¿Vale? Entonces La primera crítica Que le hago Y vamos a dejar El capítulo Ya por aquí ¿Vale? Sé que hemos avanzado Muy poco Pero es que en esta dificultad Es lo que hay La primera crítica Que le hago Se supone que furia ¿Vale? Es la maga De De los cuatro jinetes Yo no quiero hacer Spoiler de este juego ¿Vale? Pero ya os digo Que magias va a haber pocas ¿Cómo coño haces eso? O sea Quiero decir ¿Me entendéis? ¿Vale? O sea Darksiders 2 Muerte ¿Vale? Cuando jugamos a Darksiders 2 Es que muerte Tiene 25 millones de magias O mejor dicho Tiene como 4 O sea tiene como 8 O por ahí ¿Vale? Tiene como 8 magias Pero es que cada una Se puede subir de nivel Y se puede aumentar De poder y de daño No sé cuantísimas veces O sea El árbol de magias Que tiene muerte Es la hostia Es enorme ¿Cómo cojones Vas a hacer a furia? Decirme que es la maga De los cuatro jinetes Del apocalipsis La que es un poco La más maga ¿Vale? Y Prácticamente no ponerle habilidades No poner No poner Que no haya un sistema Para poder mejorar Las habilidades No sé si hay un sistema Para poder mejorar Las habilidades Pero creo que no Creo que no lo hay ¿Vale? Si lo hay Pues me callo Me callo Que alguien me corrija Los comentarios Y demás Pero tío No puedes hacer eso Se supone que es la maga Se supone que Le dan un látigo Casi por cortesía ¿Vale? Porque ella debería Funcionar con magia ¿Vale? Le dan un látigo Para que se pueda defender Un poco cuerpo a cuerpo Pero no puedes hacer Que su principal defensa Sea el látigo No Es la magia Es maga Es maga Joder Tiene que ser Tiene que ser la magia ¿Dónde está la magia? No hay magia aquí No hay magia La única magia que tenemos Es esa Y encima necesitamos La barra entera Y no la recupera tan rápido En Apocalíptico Se hace muy largo El que ella recupere Esa magia Y luego cuando pega la magia No hace tanto daño Ni de coña Haces mucho más daño Con el látigo O sea Cuatro golpes de látigo O tres golpes de látigo Que son muy fáciles de pegar Al final equivalen a la magia Al daño que hace esa magia Pues ¿Para qué coño Voy a tirar entonces la magia? O sea No sé Llega un punto En el que dices Tío Esto no está bien No está bien resuelto No está bien resuelto ¿Vale? No sé Me parecen fallos Muy tontos Muy tontos Tío Fallos muy 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 Y no es cuestión de presupuesto No es cuestión de que De que Ay es que no ha tenido presupuesto suficiente No Es cuestión de que No se han planteado Las ideas de la manera correcta Joder Y es una lástima Es una lástima Tío Que no se hayan planteado Las ideas de la manera correcta No sé Luego Otro apartado Por Dios Vamos a ver Tanto en Darksiders 1 Como en Darksiders 2 Había una cosa que Hicieron muy bien Y es que había un montón de combos Un montón de combos Pero cuando digo un montón de combos Es muchos Combos distintos Aquí no hay Bullgreen no te vende combos ¿Por qué cojones? Bullgreen no te vende combos Como en Darksiders 1 O otro tipo de mercader que te venda combos Como en Darksiders 2 No hay combos No hay magias No hay combos No se pueden mejorar Los combos que tienes Los que ya tienes No se pueden mejorar Aparentemente Corregime los comentarios Si me equivoco Pero no se pueden mejorar Tampoco las magias Joder Joder Que es que son cosas muy Luego sin embargo Si que te mejoran Las mejoras Las mejoras que equipas En las armas Como hemos visto con Ulzen Que es el que lo hace Si las puedes mejorar Y las armas las puedes mejorar ¿Vale? Se agradece que puedas mejorar las armas Y se agradece que puedas mejorar Las mejoras de las armas Pero coño Prefiero Que quites eso Y que pongas mejoras Para las magias ¿Vale? Que desbloques varias magias Ya que ya es maga Y que cada magia Tenga pues como Tres niveles de poder Que si las subes al tope Pues van haciendo cosas distintas Van incrementando un poco el daño O los efectos ¿Vale? O sea No se tío Ah Esperaba tanto Esperaba tanto Y al final el resultado Ha sido tan Bueno y malo ¿Vale? Porque tampoco es malo Es Es como que Resulta que En lo más básico Que es simplemente Pues tener buenas ideas Y darle un enfoque correcto Al juego Justo fallan Yo entiendo que No hay presupuesto Porque es un estudio chiquitín ¿Vale? Yo no le pedía unos gráficos De la hostia Yo no le pedía Un 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 ¿Cómo decirlo? Un Un presupuesto increíble ¿Vale? Yo no quería un nivel de detalle De Red Dead Redemption 2 No 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 Por supuesto que no Pero si que les pedía buenas ideas Y no No estoy viendo esas buenas ideas Y es lo que me jode Es lo que me putea Me da mucha rabia Me da mucha rabia Porque otros títulos De enfoques muy parecidos Si tienen esas buenas ideas Y es como Tío Por dios Es una maga Dala magias Dala magias Muchas magias Que las magias se mejoren Varios niveles cada una Que tengan sus efectos Que la barra de recarga De maná Se pueda cargar De manera bastante sencilla A mi se me ocurrió Por ejemplo Imaginaros lo guapo Que estuviese ¿Vale? Que pudiese repartar A los enemigos De alguna manera O yo que sé Engancharles el látigo En el cuello Y drenarlos Para conseguir magia Para seguir tirando hechizos Yo que sé tío Tengo mil ideas Se me ocurren mil ideas Mejores Que todas las que estoy viendo Mil ideas Y eso no es Falta de presupuesto Eso es desidia A la hora de hacer el juego Eso es desidia Y eso no tío Eso no puede ser Eso no puede ser Dicho esto Y siendo súper crítico ¿Vale? Porque la acabo de De criticar Mucho ¿Vale? O sea Nunca antes jamás He criticado a un juego A este nivel Pero claro Starsiders Es una saga especial Le tengo muchísimo cariño ¿El juego es malo? No tío No es malo No es mal juego Pero sí que es verdad Que hay falta de buenas ideas Y este juego Podría haber sido Pues lo que hubiera Catapultado a HHQ Nordic A hacer una última Entrega de Darksiders Y fumarse un puro Y decir Ya está Yo con esto ya me he coronado Este era Este título Era la catapulta La catapulta Que les podría haber lanzado Y va Si la sacas mediocre No No era el tiempo De sacarlo mediocre Era el tiempo De poner A todos tus diseñadores A pensar A todos A todos A todos los creadores Del juego A pensar Y a poner las mejores ideas En práctica Y hacer un juego Sorprendente Modesto de presupuesto Pero sorprendente En ideas En fin Pistachos Al final se está Largando esto Casi a una hora Y esto se está Convirtiendo más En un monólogo Que en un gameplay ¿Vale? Yo por mi parte Anularé el reto ¿Vale? A partir de este capítulo Anulo el reto Vamos a seguir jugándolo En apocalíptico A ver si soy capaz De pasármelo En apocalíptico ¿Vale? Porque a este paso Ni eso Y a partir de ahora Pues nada Empezaremos a jugar Con el número De curas Normales Que aparecen en pantalla Por cierto He cambiado la cámara De sitio ¿Vale? Ahora está En la esquina Ahí En la esquina Superior derecha ¿Vale? Para que podáis ver El número de vida Que tenemos ahí En la esquina Inferior izquierda ¿Vale? Así que nada más Una pena Una pena de verdad Porque esperaba tanto Esperaba tanta ambición Por parte de Tachiku Nordic Y ha sido un título Que va a pasar Tan desapercibido Ay Dios mío Estas oportunidades No se pueden perder Vamos Yo soy Yo soy Tachiku La empresa de Tachiku Nordic Y yo ahora mismo Me estaría tirando los pelos En plan ¿Pero cómo hemos sacado Esto así? Por Dios Si era nuestra oportunidad De oro Ay 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 Dios mío Bueno Lo digo en todos los vídeos Pistachos Si os gusta el contenido Del canal Y las cosillas Que vamos haciendo No lo dudéis Suscribiros Dejarme un buen like Síguidme por las redes sociales Y si estáis interesados En compartir mis vídeos Por las redes sociales Me haréis un favor inmenso Pistachos Seguiremos subiendo también El reto hardcore De Spyro Reignited Trilogy ¿Vale? Que lo tengo pendiente Así que no os preocupéis Que seguiremos dándole cañita por ahí Y dentro de muy poquito Abriremos Twitch Y abriremos Twitch Precisamente con el Spyro 2 Y el Spyro 3 Que lo subiremos ya directamente O sea que cuando terminemos Spyro En este canal de Youtube Subiremos el 2 y el 3 A Twitch Y nada Seguiremos disfrutando Este Darksiders Yo con muchísima pena Por mi parte Porque esperaba más La verdad Esperaba más Esperaba no más del juego Sino más de ellos Más ambición por parte de ellos Más buenas ideas No sé Esperaba que realmente Hubieran hecho los deberes De verdad Que se hubieran sentado Realmente a ser creativos Y a sacar todo el jugo De una saga Que tiene un potencial tremendo Como es esto Porque tiene una historia También acojonante Darksiders Tiene una historia Cojonuda O sea si es que Lo difícil lo han hecho Bien Por así decirlo Entre comillas Y lo cagan en lo fácil No tío Ay Dios mío Bueno pistachos Nada más No me enrollo más Nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego Chao